Música Señoras y señores, damas y caballeros, un nuevo cocinando con famosos baila plancheta de verano mis amigos y en este caso vamos a saludar a un gran artista que nos visita cada temporada, que apuesta por nuestra ciudad que trae flowers para esta temporada, para este verano damas y caballeros en la cocina, hoy cocina el señor Aníbal Pachano Sos un maestro Aníbal, mirá, ya estás a full Un risotto Bueno, vas a hacer un risotto, un risotto alapachano ¿Te gusta? Sí ¿Está bien el nombre? Bueno, el desafío es con la plancheta y le vamos a agradecer mucho al otro artista que te acompaña noche a noche Sí, a otro grande Que creo que se abunaron los artes, ¿está bien? Sí, totalmente Nos conocimos, lo conocí en el verano pasado y acá estamos Aquí estamos en la cocina de... En la cocina de Beto Mena Beto Mena Gracias por prestarme a tu cocina, por el arte del señor Un gusto, un gusto que tengo a Aníbal cocinando en mi casa y ustedes que son amigos Un placer Pero le gusta a Aníbal cocinar, ¿verdad? Sí, me encanta Sos de cocinar y tu hija mucho más Mi hija mucho más Un espectáculo lo hice cocinando un risotto No Y capaz que sale otro acá, ¿eh? Hablando con un amigo, iba contando historias Esta es la cocina de los artistas, señores, en la cocina de Beto Mena, el gran Aníbal Pachano Saludos por esta gran tarde, mis amigos Ahí va, ¡epa, epa, epa, epa! Yo, fascinado de volver a Mar del Trata siempre Y con una propuesta distinta Que tiene que ver también con el Café Concerca, ¿vale? Claro, una modalidad distinta, ¿no? Una modalidad distinta, donde la gente puede tomar una copa Ver el espectáculo Estar rodeados de artistas alrededor tuyo durante... Desde que llegás hasta que te vas Bueno, el arquitecto Aníbal Pachano Que leía eso, ¿no? Que vas a alta tensión, perdís una final Acá, pierdo una final en la cancha de San Lorenzo la pierdo Con Guido Buon, ¿no? Que me decía, había comprado unos tacones así Y yo era un enano de jardín Entonces me cagó Agarró y se ganó él porque era alto como vos O sea que me ganaba por altura Bien, y a raíz de eso ¿Soñás que Dios te dice que tenés que construir Y empezás a estudiar arquitectura? Empiezo primero ingeniería industrial Que la detesté Y después duré dos meses Y de ahí me fui a arquitectura Y fue una carrera que me fascinó Y que trabajé en paralelo durante muchos años Desde que inicié la carrera Hasta los 25 que me recibí Hice en paralelo como dos carreras Una estamos trabajando y otra estudiando Y la verdad que me fue muy bien Hasta los 33 años Pero a los 28 A Ana y ahí decido Hacer como un cambio Como que la cabeza ya la tenía Como más contracturada Y quería unirla con el cuerpo Bueno, ahí empezó como un hobby El tema de bailar un tap Armamos una empresa Que se llamó Botón Tap SRL Y empezamos en Michelangelo De Michelangelo nos vinimos a Mar del Plata Y a partir de ese Quienes Somos Se generó un antes y un después Y luego el próximo verano Que fue en el 88 87 fue acá 88 Punta del Este Que empezó Amapola Que fue así como el primer gran espectáculo Así que una carrera larga Así que una carrera larga Con mucha cosa Que fue así como el primer gran espectáculo 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 ¡Gracias!